¿Dónde están perros? El argentino Julio Furch abrió el marcador en el segundo tiempo en un tiro de esquina tras una serie de rebotes y contrarremates. Gol del equipo Veracruz. Gol del equipo Veracruz. Gol del equipo Veracruz. Los tiros de esquina volvieron a ser determinantes ya que Rodrigo Noya puso adelante de nuevo Veracruz en otro corner. Gol del equipo Veracruz. Y ya más tarde, al 87, el debutante Diego Chávez metió el gol que terminó por sentenciar el partido. Gol del equipo Veracruz. 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 Gracias por ver el video.